La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, está segura que el Ministerio Público actuará de manera sumaria sobre lo que según ella se debe considerar un delito. Fue al referirse a la campaña de revocatoria en su contra, lo resultado de dos peritos grafotécnicos que detectaron que un grupo de firmas para conseguir la revocatoria de la burgomaestre fueron copiadas de rúbricas verdaderas y en otros casos fue una imitación libre. Estos asuntos, los delitos que hay para lograr propósitos torcidos, bueno, son delitos que tienen que ser castigados con todo el peso de la ley, de acuerdo a lo que la ley diga. Marco Tulio Gutiérrez, principal promotor de la revocatoria de Susana Villarán, deslindó en esta situación y además colaborará con la justicia en caso sea citado. La vaca se olvida que fue ternera y cuando hubo el proceso en el que Fuerza Social pidió su inscripción también hubo este mismo problema. O sea, el asunto es que tiene que investigarse. Según información de un diario local, los expertos concluyeron que encontraron características que meritarían un examen especial y pericial exhaustivo por la autoridad competente a fin de desvirtuar o confirmar la falsificación de firmas.